La obra ex que revienta los actores es un texto del dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón y es una obra que trata sobre una familia, particularmente el personaje de Ana que es la hija de una familia que intenta recuperar la historia familiar para poder entender el pasado de su familia poder llenar esos vacíos que tiene su historia familiar para poder ella entender su presente y poder mirar al futuro Es una obra que trata acerca de la memoria, acerca de la dictadura, acerca del olvido también que la memoria está compuesta también de olvido, entonces en esos espacios de todo aquello que se pierde y que no vamos recordando, la obra nos permite acceder a todos esos lugares ¿Por qué puedo te pedir una pata en la raja y vuelvo 100 años para adelante, don tu weón? ¡Espera de la cena! ¡Que nadie puede abrir esa puerta hasta que no llegue a todos! ¿Me cierro la puerta de mi propia casa? ¡Espera de la gente todo! ¿Hasta que no termine qué? Están mintiendo, Ana, no, estoy trayendo ¡Uy! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene un primo del anterior! ¡Ahí viene un primo del anterior! ¡Ahí viene uno! 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 ¡Voy a traer a todos! ¡Ah! 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 ¡Antonio! ¿Por qué me voy a decir mamá tú? ¿Y mi padre? ¡Sí! ¡Ahora soy tu padre! ¿Cómo lo hicieron para traerme hasta acá? ¡Me lo robaron! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vá рекos! ¡Suscríbete al canal!